hola amigos bienvenidos a un vídeo más de el canal el día de hoy les brindamos la siguiente noticia actualizada la imagen de un agujero negro en el océano pacífico se ha vuelto viral en las redes sociales en los últimos días esto ha dado lugar a todo tipo de especulaciones sobre su origen el asunto comenzó cuando un usuario de redic compartió la imagen que encontró en google max e inmediatamente causó revuelo a través de comentarios y reacciones de lo demás la imagen muestra una formación geológica con forma de triángulo isósceles y rodeada por el azul del océano de esta manera muchos afirmaron que se trataba de un agujero negro oceánico o de que se podría tratar también de un volcán subterráneo alguien dijo que evidentemente era la entrada a la tierra hueca en alusión a la teoría de que según hay civilizaciones subterráneas dentro de nuestro planeta otra interpretación surgió que era una gran laguna en el centro de una isla otro más estaba convencido de que eso era el verdadero triángulo de las bermudas finalmente después de unas horas todas las teorías se descartaron en el mismo sitio de redic se explicó que era sólo una imagen del satélite de una isla deshabitada en el pacífico la isla se llamaba bostok es parte de la república de kiribati en el pacífico sur que se compone de una serie de atalones e islas de coral es así entonces como se puede apreciar en las imágenes este agujero negro causó mucha incertidumbre entre todos los usuarios que pudieron visualizar este agujero que se habría formado en google max muy bien amigos es así que el mundo nos trae siempre nuevas sorpresas y nuevos misterios déjame en la caja de comentarios para ti que sería este extraño agujero negro que habría aparecido en google max estaré atento a tus respuestas espero les haya sido útil esta información no olviden suscribirse al canal para recibir noticias actualizadas de todo el mundo cuídense bastante nos vemos